hola que debía ser mi primera reacción es nada y bueno si les gusta este vídeo dejen like y corre y bueno para comenzar leccionaremos al primer trailer bienvenido a freddy fastberg es pizza donde la fantasía y la diversión cobran vida que empiece el show a la bestia si estás viendo esto es que ha sido elegido como nuevo guardia de seguridad de freddy hola lo vamos a pasar en grande es el aporte por sí es solo en cine a cabo no si la pasan a nerf y la ve bueno al siguiente trailer bueno este es el otro trailer hola soy mike llamaba para saber si sigue disponible este trabajo si el de guardia de seguridad me vale cualquier cosa este sitio ahora sabe entre los críos en los 80 lo cerraron hace años pero los dueños no quieren pasar página yo trabajo tú duermes entendido lo único que tienes que hacer es vigilar el monitor bienvenido a freddy fastberg es donde la fantasía y la diversión cobran vida vale solamente este año lo que puede ser el nuevo guardia de seguridad puede ser el nuevo guardia de seguridad puede ser el nuevo guardia de seguridad puedo ayudarla a la gente ya los has conocido a quienes a ellos a ellos que se los movidos los oriquitos chica y el coque de chica está engolgado vida los niños desapareció así la policía registró hasta el último rincón pero no nos encontraron por eso cerraron la pizzería sus fantasmas han poseído unos robots gigantes espera, espera, espera ya tengo una idea este, ah sí, este es Foxy ah, creo que son las almas este es Bonnie, este es Freddy creo que la otra es chica, verdad, no sé y este no sé quién sea, seguramente Golden Freddy no sé, no veo tanto no me sé el lore de Final Freddy para que ya te digan la película, bueno, voy a seguir gracias por la información en realidad son animatrónicos ¿qué quieren? quieren convertirla en uno de ellos ¿Avi? ¿cómo los detengo? espera, ¿qué mierda? no me lo puedo coger Freddy acabó de olvidar acabó de soltar una mano de su boca no, este güey está seguramente así sería ah, no sé si es el alma de los niños no sé no me sé tanto el lore ya saben ¡Spring Trap! es el Spring Trap les juro que es el Spring Trap se los juro ¡ay! ¡Javi, corre! ese era el Spring Trap, chicos creo que esto no, no es Spring Trap, ¿verdad? es Spring Trap sí, es Spring Trap es Spring Trap tiene un cochilo en la mano no me lo puedo creer este trailer es hermoso es Spring Trap no, güey ¿adónde? ¿por qué siempre me tocan los raritos? ah bueno, chicos hasta aquí dejo el video si les gustó este video relacionando a la película de Knaps yo también voy a ver la película de Knaps aunque tenga aunque no sea para menores de 10 años aunque no sea para niños de 10 años yo voy a verla cuando la saquen en Knaps o en otra o me la descarguen pero bueno espero que les haya gustado esta video relación y ¡adiós!